Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y quiero comentar con vosotros, Europesadillas de Aleix Saló, alguien se ha comido la clase media que es un vídeo que vi hace una barbaridad de tiempo, esto es de 2013 y ya por fin pues voy a comentarlo porque ya en su momento, solo me acuerdo muy bien de que iba el vídeo pero ya en su momento yo veía que había una cagada muy gorda, vamos a comentarlo Hola niños, os presento al profesor Vicenç Navarro y Huerta de Soto es un vídeo de una persona que comenta la interpretación de estas dos personas pero decantándose por una cuando parece mentira que se decante por esa opción, es bastante curioso ¿Sabéis a ver? El profesor Nubarro adora los estados voluminosos pero el doctor Huerta de Soto los detesta Y bien que hace Nubarro cree que el sector privado tiende a prácticas abusivas y defiende un estado con numerosas empresas estatales, banca pública y un mercado económico fuertemente regulado Y que invierta su madre Para el profesor Nubarro no hay prosperidad sin un estado que garantice la redistribución de la riqueza El típico cliché, vamos, lo típico de cuando no sabes demasiada economía Huerta de Soto, en cambio, cree que una economía sobre regulada ahoga a las empresas, incita a la deslocalización y fomenta el paro Obviamente Y que las empresas públicas, al no perseguir beneficios, pierden competitividad y son un pozo sin fondo para el dinero público Lo cual es terriblemente lógico, pero bueno, vamos a seguir viendo el vídeo porque... bueno Con lo que, al final, según Huerta de Soto, el estado ya no redistribuye la riqueza O la redistribuye pues entre los lobbies, en los grupos de interés, en el voto captivo, ¿no? Bueno, yo te doy esto, pero a cambio me votas Pero no lo está haciendo por ningún bien común, sino pues simplemente para seguir en el poder Su receta para la prosperidad es un mercado con libre competencia Que permita a las empresas más competitivas crecer y aumentar su contratación Exacto En una escala entre las dos teorías, ¿cómo distribuiríais las políticas de los principales partidos? ¿Así? No ¿Así? Tampoco ¿Así? No ¿Así? No Bueno, en realidad, sus métodos de gobierno se insisten Uy, eso es bastante cercano aquí, ¿no? O sea, todo Viven en otra dimensión A ver La causa, la propagación de un parásito en sus cúpulas delictivas Ah, a ver, a ver ¡El vampiros ibéricos! Un espécimen mediocre e incapaz de tener éxito en la vida real De aquí, su afán por entrar en política y aferrarse a un cargo como si le fuera la vida Es que pensad en esto, ¿no? Habla de dos posturas, de una en la que el Estado interviene muchísimo en la economía Y otra en la que el Estado no interviene nada Pero Te está diciendo que el Estado tiende a estar dirigido por este tipo Entonces, ¿el Estado dirigido por este tipo debe intervenir en la economía o no debe intervenir en la economía? Claro Su táctica consiste en colocar a sus congéneres a medida que ascienden el partido Hasta infectar la directiva y a estamentos paralelos Obviamente, o sea Es lo que he explicado antes Que la política no va del bien común Sino de hacer redes clientelares para mantenerte en el poder Sus apoyos acérrimos le aseguran total impunidad ante cualquier delito Y cuando controla el Estado, distribuye los fondos públicos entre medios, sindicatos y demás organismos Es que es literalmente lo que está ocurriendo ahora Según si son afines o rebeldes Amiguetes o díscolos ¿Galletita? No galletita ¿Galletita? No galletita Entonces, ¿debe estar el Estado redistribuyendo la economía e interviniendo en la vida de las personas o no? Así, en vez de redistribución de la riqueza, tenemos clientelismo Exacto El chantaje se extiende al mercado económico Donde el Estado concede trato de favor a un selecto grupo de empresas Que agradecen el gesto pagando comisiones O colocando a políticos en sus consejos directivos Vale Parece un vídeo ANCAP O sea, parece un vídeo narcocapitalista ¿Verdad? O sea, es alucinante Encima usa Huerta de Soto Pero no, este tío no es narcocapitalista Es alucinante Este tío es un progre No, no entiendo cómo puede ser A lo mejor es porque lo hizo en su momento Y ahora quiere, pues, no sé Pillar paguita Aprovecharse de ese vampirismo O ser él el vampiro Pero esto es un vídeo totalmente ANCAP Pero no, no lo es No, este tío es progre No entiendo nada ¿Cómo puede ser? Que alguien que haga una reflexión así Luego caigan todos los sesgos estatistas Precisamente O sea, ¿este Estado tiene que dirigir la economía o no? No, evidentemente El resto de empresas Son marginadas a lidiar Con una elefantiásica burocracia Si esto es libre competencia Mis coj*** son claveles El problema para Nobarro Es un poder económico Que corrompe al político Para Huerta de Soto Es un poder político Que corrompe al económico No, a ver Ninguna de las dos cosas O sea No, poder económico Que corrompe No, no, no Huerta de Soto No dice eso Básicamente esto es que Los intereses de los grupos O sea Que no solamente El poder económico Corrompe al Estado Cualquier grupo de interés Sea económico o no Las feministas No es un grupo económico No es una gran empresa Pero Consiguen votos ¿No? Hay voto feminista Que es parte de la red clientelar O por ejemplo Pues cosas directamente públicas Cosas del propio Estado Cosas que yo que sé Tramas del propio Estado Que crean pues Empresa pública O crean chiringuitos Que hacen que estos votos Ya estén directamente Hechos para el partido Porque necesitan vivir de eso O sea No solo las empresas Son corruptos O sea El Estado en sí Puede ser corrupto con sí mismo No necesita una empresa Para ser corrupto O sea Lo de los O sea Yo que sé Quedarse dinero público directamente Pues llevarse comisiones Por construcción Regalificar terrenos No necesariamente una empresa Sino particulares A lo que sea Que hay mil maneras Mordidas O de todo Es que hay de todo Sea como sea Este monstruo de dos cabezas Acapara nuestros pocos recursos Y se niega a autodesmantelarse Entonces ¿Ves? Que habla de desmantelarse El Estado o no Si el Estado tiende a esto ¿Cómo se va a desmantelar? Aunque lo desmanteles Quedará en un Estado bonito Pero Se devolverá a generar Esto Los de arriba Contra los de abajo Los de izquierda Contra los de derecha O más bien Los de fuera Contra los de dentro Bienvenidos todos Al túnel del terror Un político Un político Lo que busca es Conseguir el poder Y mantenerlo Para mantenerlo Tiene el BOE Gracias Gracias Capitán Un político Un político Busca retener el poder Cuando maneja el BOE Cuando maneja el dinero Pues lo que busca es Grupos de presión Y grupos clientelares Para mantenerse Y que siempre le voten Por ejemplo Es que no necesitas empresas Por ejemplo Tema feministas Tú das dinero Monta chiringuitos Directamente públicos Con tema feminismo Que den charlas Den charlas Den charlas Convenzan a un montón De mujeres O de hombres Incluso hombres Sobre todo hombres Bueno Hay de todo Es alucinante Y con eso Ya estás captando ese voto Y eso es pura corrupción Eso no es interés general Ni nada Luego lo finges Y justificas Que eso sí que es interés general Pero no lo es Entonces Estás haciendo Ese poder allí Con esto Pero es que hay mil cosas Hay mil redes clientes En Andalucía Pues Se deja la olla Con cosas así O sea No necesitas a la empresa privada O sea Puede ser totalmente público todo Y totalmente corrupto Sin empresa privada Ni nada La Unión Soviética Era absolutamente corrupta Era alucinante O sea Simplemente el hecho De manejar dinero Y poderte Poder decidir O sea Si tú eres el que decide Y tienes los intereses De la gente Los intereses De tus votantes Y tus intereses Van primero tus intereses Luego los intereses De la gente Que te vota Porque eso coincide Con tus intereses Porque quieres Que mantenerte en el poder Y que esas personas Sigan votándote Y luego los intereses Generales De la gente en general Que eso pues ni te va Ni te viene Porque no te votan No te votan Es que Es imposible Hacer política Para todo el mundo Porque te quedas Sin la política Si no satisfaces A tus grupos de presión Te vas Punto Entonces No entiendo Como una persona Que ha hecho un video Así No entiende Lo que él mismo Ha explicado Y no entiendo Como es una persona Tan pobre Es ridículo Es que es obviamente Con la explicación Que ha dado Obviamente Navarro No tiene ni idea Y no da una buena explicación Y Huerta de Soto Si O sea Este estado Tiene que controlar La economía En serio Este estado Lo tiene que controlar Y digamos Bueno pues Es que la solución Del otro es Como el estado Es corrupto Vamos a Darle más poder Al estado Absurdo Pero bueno Hasta aquí el video Ahora recuerda Que tienes que hacer Lo que se tiene que hacer Cuando os ha visto un video Que es darle me gusta Compartir y suscribirse Y además Venir a Twitch Venir a Twitch Que estamos aquí Contando cosas Y podrás Proponerme videos Nos vemos